Cantando Te cantamos, oh Hijo de Dios, te alabamos Palabra del Padre, te cantamos Santorcha Radiante, te alabamos Estrella del Día. Cantando llegamos ante el Señor, cantando con alegría, cantando llegamos ante el Señor, cantando con alegría. Todos juntos, unidos en Ti, comeremos el pan de Tu mesa. Todos juntos, unidos en Ti, beberemos el cáliz de Tu sangre. Cantando llegamos ante el Señor, cantando con alegría. Cantando llegamos ante el Señor, cantando con alegría. Cantando llegamos entre el Señor, cantando con alegría. analysis